Hola chicos, muy buenas, estamos hoy con las fotos de Jonathan Pantoja Es un chico de Colombia que me ha enviado unos enlaces, lamentablemente los primeros tres no se abren, el cuarto si que se abre y me lleva a sus álbumes y en este álbum fotografía uno, así que es el que vamos a ver, son 184 fotos así que no vamos a verlas todas, pero lo que ponemos Este es interesante Más o menos Tal vez tu enfoque no es muy preciso O es un pequeño movimiento pero no veo el ojo nítido Este es interesante Voy a saltar de las que no tengo No puedo dar una opinión porque no No me atraen o algo Esta es por ejemplo Bueno, es una foto hecha por casualidad y luego aprovechada para este montaje Así que no voy a hablar sobre el recorte y todo esto porque simplemente es una foto hecha por casualidad No con la idea de hacer esto Pero en principio, claro, la iluminación tiene que ser mucho mejor En las personas Aquí también veo el mismo fallo de antes que es El enfoque cae sobre el árbol y no sobre la persona Cuando incluye una persona Cuando tu foto incluye una persona Tienes que enfocar en el ojo En el ojo más cercano exactamente Para que sea una foto buena Aquí le vemos con una Zenith Me parece que es una Zenith E Sí, igual que la que tengo yo Muy buena cámara y con el mismo objetivo también De caro size 44 milímetros Si no me equivoco F2.0 Muy buena cámara Sí, Zenith E Este es una Minolta me parece que es Me parece que el chico se está equivocando Tiene que coger la cámara al revés Bueno, aquí también veo un fallo de enfoque Has enfocado en esta parte Y tal vez has querido enfocar por aquí Bien Parece una de esas típicas fotos para Facebook Una imagen muestra más de lo que quieres ver A veces esta saturación selectiva Como la llaman No es como muy buena idea Porque baja mucho el nivel de la foto Pero bueno, cada uno tiene su gusto A mí personalmente no me gusta hacer esto Porque significa que la foto No es tan buena No es tan interesante Como para dejarla así Y tengo que hacer cosas raras De ese tipo para llamar la atención Sobre el sujeto Que tampoco es el caso Pero es lo que ha hecho Aquí tenemos una persona A punto de caerse Pero claro La chica Pues está A las chicas les gusta mucho Les gustan las fotos Y antes Estaría posando Para que le haga una foto Que Quiera salvar el chico Pero bueno Así son las mujeres Que nombre Es una broma Supongo que esto es un cartel O algo Ha salido bien la chica El enfoque es bueno Tiene algo raro Por aquí Veo algo raro Un Como cuadraditos Puede ser que Que sea algo del enfoque No Del enfoque no será Si habrás recortado la foto Tal vez Puede que le salga algo parecido Pero no lo sé No sé lo que es exactamente Aquí también Has recortado Has puesto un fondo diferente Para hacer algo así Tienes que tener Mucha habilidad Primero Para hacer la foto Tienes que conocer Muy bien Las técnicas de iluminación Y en segundo lugar Tienes que ser muy bueno Con photoshop En este caso pues El recorte No es tan bueno Y además Al no ser la luz adecuada En la foto Con este chico Pues no sale bien Tienes que usar Necesitas conocer más Sobre luces Sobre iluminación Y de photoshop O sea La idea es buena Pero No es tan fácil A veces hacerlo bien Esto es interesante Esto es una Canon No sé cómo era El modelo Exactamente Con un objetivo enorme Aquí no sé No sé lo que has hecho Exactamente No lo sé La foto en un principio Es muy buena Excepto Esta parte clara Alrededor de De la persona O sea Si no fuera por esto Me gusta mucho Como Como has pillado esto De aquí Y las Los árboles de atrás Y el chico Pero es que no entiendo Lo que es lo blanco Esto Tal vez has intentado Subir la luz La iluminación del chico Porque ha salido algo oscuro O le has recortado De otro sitio Y le has puesto aquí O no sé lo que has hecho Y la foto está bien Excepto Lo blanco Buenos colores Interesante idea Esta es bastante buena Probablemente Si hubieras quitado Un poquito más de color O sea Para que quiera menos color Sería más Bonita Como esta por ejemplo Bueno Esto sea totalmente Blanco y negro Pero En plan sepia Esta es la Canon Esto es interesante Aunque no sé Lo que es exactamente Pero me gusta No entiendo lo que es Pero me gusta Por los Más que nada Por los detalles Que tiene Voy a ir un poquito Más rápido Para poder ver Más fotos Esto es una foto Que me parece Que es de doble exposición Que consiste en Como hacer dos fotos Prácticamente De una o de otra forma Si es una cámara analógica Pues Haces dos fotos Sobre La misma Sobre La misma parte De la película Si es una cámara Digital Pues Hacer una foto De larga exposición Durante un tiempo Luego poner la mano O la tapa del objetivo Cambiar de posición Y quitar la tapa Para que coja más Pues No sé lo que ha hecho Exactamente aquí Pero es una doble exposición No sé cómo Cómo la ha hecho Pero es Una doble exposición Ah Esto es lo que vi antes Bueno Pues lo que antes Me ha gustado mucho más Esto no me parece Tan impresionante Como el otro No exhibo El motivo Es interesante La luz esta De azul Amarillo Y tal Lo que no entiendo Es por qué Está todo tan Borroso Y tan No sé O sea Está enfocado El trípode Y no la persona Pero es interesante Cómo salió esto De abajo Por cierto De abajo Esta foto Me gusta Bastante Con la luz De un lado Esta es buena La luz Cabe un poco mal Pero bueno También Has hecho Una selección O sea Una Una saturación Selectiva Con la toalla Esta Muy buena foto Muy Muy buena posición Desde abajo De hecho Bueno Si Es una foto Digital Que tú La has retocado Y le has puesto Unos colores En plan Analógica Creo Esta No sé Si esto Es un retoque O es una foto Analógica Me parece Foto Analógica Y luego Después Retocada O digital Y retocada En plan Analógica Esta es buena Aunque el enfoque Cae En esta zona Es buena Porque hay una acción Que no es muy claro Lo que están haciendo Ah bueno Igual Está intentando Subir por la pared Pero es interesante Porque el enfoque Está aquí Esta foto Me gusta Esta es muy buena Según mi opinión Aquí tenemos Un chico Con una bridge Haciendo una foto Estos dos Pues No sé lo que hacen Exactamente Eh Yo archivo la foto Pare Yo creo que México es El último sitio Donde En vez de Stop Pone Pare Pero bueno Ah bueno En Estar en Morruecos Y también En vez de Stop Pues lo pone En En Árabe O sea que No son los únicos Los mexicanos Eh Bonita Nada especial Esta es bonita Por Por el mismo Todo esto Del árbol Y los colores Son bonitos Pero al Hacer Este retoque Cualquiera que vea La foto Eh Se da cuenta De que no son Los colores reales Al darse cuenta De esto Automáticamente La foto Ya no tiene El mismo valor Por lo cual Te recomiendo A veces hacer Retoques No tan exagerados Para que no se nos dé Tanto Eh Lo que hace Tray exactamente Pero la foto Como composición Es Preciosa Con el árbol Este Pare Fume Sueno Fume Sueno Que bueno Eh Bonitos colores Algo en movimiento No se lo que es Estos parece Que van a hacer Fuego Esta es buena Bastante oscura Pero buena Me encanta Este retoque Me encanta Eh Son colores Muy buenos O falta de colores Es un poco como Eh De saturación Eh A medias Y me gusta Y me gusta mucho Porque No se si es Un ajuste Preestablecido Que ha usado De Lightroom O O la combinación De ajustes Que ha decidido Y al final Le ha salido Esto En Lightroom Pero Pero Me gusta mucho Y si es un Ajuste Preestablecido Ya de Lightroom Te recomiendo Estudiarlo Ver como funciona Y Y hacerlo Tu mismo Y no usar Los ajustes Porque Eh Así va a ser Un poco más Personalizada La foto Pero está Muy bien Esta Esta también Esta también Esta también Interesante Bueno Yo creo que es Tiempo de la Conclusión Lo que yo puedo decir Sobre Jonathan Como fotógrafo Es que Es creativo Tiene Muchas ideas Y esto es Lo más importante Cuando Edita las fotos Intenta hacerlas Muy interesantes Esto es muy bueno No No tiene nada malo El problema Es que Intenta compensar Porque Muchas veces La misma foto No es muy buena Pero Él compensa Con el retoque Eh Lo mejor sería Hacer una foto Muy buena Y luego con el retoque Mejorarla Pero no compensar Pero no compensar Por una foto Mal hecha Por ejemplo Por ejemplo Es que tampoco Tampoco está enfocado Aquí No sé si te has movido Has enfocado en En el aire Simplemente Pero no lo considero Buena foto Una buena foto Por el enfoque Y por la luz En la cara Y todo esto Pero como composición Si que es buena Lo que pasa Es que con el post procesado Con el retoque Has intentado compensar Por esto Porque aquí tenemos Un cambio de colores Una saturación selectiva Otra vez Y eso O sea Lo que te quiero decir Es que No intentes tanto Mejorarlas Con el retoque Porque si lo consigues Como aquí por ejemplo Pero Procura Hacer mejores fotos Con la cámara Todos sabemos que Que Editando las fotos Se pueden conseguir Muchas cosas Pero En realidad Cuando aprendes A conseguir buenas fotos Desde la cámara Sin más Te vas a sorprender De como va a cambiar Tu fotografía Aquí tenemos Algunas muy buenas Muy divertidas Me gustan Y eso es lo que puedo decir Simplemente Procura Hacer buenas fotos En la cámara En la misma cámara Sin Sin pensar En el post procesado Tu piensa primero En Como hacer una buena foto Y luego ya Como Luego ya la vas a mejorar En Lightroom Pero Pero No dejes todo el trabajo Para Lightroom Porque se nota Vale Eso es lo que te puedo decir Jonathan Espero que Que mi crítica Puede ayudarte A mejorar Y nos vemos En los siguientes Vídeos chicos Hasta la próxima Chao Si te gusta Si te gusta la serie De videos De crítica rápida Te animo A que envíes Un enlace Al correo Crítica Arroba Fotoescalera Y simplemente Simplemente Me tienes que enviar Un enlace A tu portfolio Tu página web Tu página de facebook O algún sitio Donde tengas Unas cuantas fotos Bien ordenadas Yo las voy a mirar Y voy a grabar Un video Igual que este Dándote ideas De como puedes mejorar Ideas de como puedes cambiar Algunas cosas Que tal vez No influyen Muy bien A tu portfolio O simplemente Diciéndote Lo que haces Bien Y mal Siempre es una crítica Constructiva Y no destructiva Por lo cual Te animo A participar Puedes enviarme Un correo Con tu Con tu enlace En Crítica Arroba Fotoescalera Punto com